Lo anticipábamos, buena propuesta teatral. Mañana en Bajo Suelo, te digo que se viene esta obra espectacular que se llama Aeroplanos. Eduardo Rabasoli, Alberto García Spil, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo viene esto, esta paradoja? ¿No? Aeroplano en Bajo Suelo. Bien, ahí ustedes van a hacer que todos volemos. Eso es lo que vamos a intentar. Poder despegar, carretear desde Bajo Suelo, que es un lugar bárbaro para eso. Lindísimo. Y salir volando. ¿De qué se trata Aeroplanos? La obra es una obra muy emotiva y a la vez muy divertida. Son dos hombres grandes, de cerca de 80 años, somos nosotros dos. Caracterizados porque ustedes son muy jóvenes. Bueno, gracias, pero no tanto. Se conocen desde que tenían cuatro o cinco años, han hecho toda su vida juntos, los dos viudos, los dos jubilados, los dos exjugadores de fútbol y recuerdan un poco toda su vida pasada, mujeres, hijos, anécdotas. O sea que ella va navegando entre la emoción y la comicidad, pero con la habilidad que tenía Carlos Borostiza para destacar siempre todos los valores de la amistad, ¿no? Fundamentalmente. Y dirigida por Pascual Pina. Dirigida por Pascual, lo cual es un lujo. Porque imagínate... Le mandamos un beso. Sí, no pudo venir hoy, justo estaba con la mudanza de su hijo, así que les manda saludos. Bien. Pero imagínate los ensayos con Pascual, además de todo lo que sabe de teatro, es como un evento cultural, porque nos quedamos charlando y contando anécdotas. Sabe todo. Es maravilloso. Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos personajes son? ¿Ustedes dos? Nosotros dos. Qué difícil, chicos, toda la obra, dos personajes. Hay que estudiar muchas letras. Ah, vos sabés que sí. Sí, hay que estudiar muchas letras y tratamos... Además los pies, ¿no? Llegar justo para poder... Sí, hemos aprendido con Eduardo, nos conocemos hace bastante y hemos aprendido a zafar, aunque los pies lleguen tarde, a tiempo, de alguna manera la cosa sigue adelante. Sí, cuando uno se va conociendo y aparte, a medida que va haciendo la obra, como que estando dentro del personaje, ya va fluyendo, digamos, es así, ¿no? Es reposición. ¿Qué devolución tuvieron del público en otras presentaciones? Sí, sí, la verdad que nos fue muy bien. Es un texto lindísimo, un texto lindísimo de Borostiza, que nosotros lo que hacemos es tratar de dejar que se escuche. Y la verdad que es muy lindo, mucha gente nos dijo que se habían identificado. Claro, eso iba a decir. No se identifica porque habla de la vida de gente como nosotros, en realidad, los sentimientos. Bueno, vamos a recordar, ¿dónde y cuándo y las entradas sabemos que están aquí en el ECO Multimedios? Mañana, viernes 26 y el viernes 2 de noviembre, a las 21 horas, en el Teatro Bajo Suelo, Rodríguez 457. Y bueno, hay entradas anticipadas acá en el ECO y ahí le dejamos a Cecilia dos para que las puedan... Mañana la vamos a sortear, así que atentos, que les vamos a decir cómo tienen que hacer para poder ir y disfrutar de esta excelente propuesta. Y ahí está un poco en el programa lo que volcamos nosotros, aparte de las publicidades que hay, un poco el momento histórico en que Borostiza escribe la obra. Porque la escribe en el año 1990. Bien, bien. Porque hace referencia dentro de la obra a un montón de cosas anteriores que, bueno, por ahí los chicos hoy no las ubican, pero... El contexto está ahí. El contexto está ahí dado. Bueno, los dos, muchas gracias. Mucha merda, ¿cómo se dice? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Recuerden que las entradas están en venta aquí en el ECO Multimedios y Bajo Suelo está en Rodríguez 457. Gracias. Gracias.